El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy, 15 de junio, recordaremos la vida de Santa María Micaela. Ella es la fundadora de las religiosas adoratrices. Micaela significa Dios es mi fuerza. Esta mujer heroica que nació en Madrid, España, en el año 1809, tuvo que pasar por situaciones verdaderamente amargas. Antes de llegar a la santidad, era todavía muy joven cuando murió su madre. Su padre murió también inesperadamente. Su hermano Luis pereció en un accidente al caerse de un caballo, y su hermanita también. En Gracia fue llevada imprudentemente por una niñera a ver la escena del ahorcamiento de un criminal. Y la joven, al ver esta escena, se enloqueció. Le quedaba una hermana, Manuela. Pero esta tuvo que salir al destierro porque los enemigos políticos de su esposo se apoderaron del gobierno. Recibió una educación muy seria, empieza un noviazgo, y después de tres años de amistad, muy armoniosamente y muy santamente con su novio, este de un momento a otro se le aleja, porque sus familiares se lo han ordenado así. Entonces, las lenguas maledicentes se dedican a hablar mal de Micaela. Ella en su autobiografía añade, En vez de hablar de esto con mis amistades, lo que hacíamos era llevar cuenta de los rezos que hacíamos y ver quién había rezado más. Su hermano fue nombrado embajador en París y después en Bruselas. Micaela era de familia de alta clase social española. Ella tuvo que acompañarlo y entonces empezó una vida muy especial. Madrugar muchísimo para alcanzar a hacer las prácticas de piedad, ir a la misa, comulgar y aprovechar la mañana para hacer sus obras de caridad. De mediodía en adelante asistir a los banquetes diplomáticos, bailes, funciones de teatro, salir de paseo a caballo, rodeada de gente de la aristocracia, y mostrarse siempre alegre y sonriente, a pesar de los dolores continuos de estómago, a causa de una especie de cáncer que parecía devorarle el vientre. Ante tantísimos peligros, para su virtud, lo que se conserva en gracia de Dios a la joven y elegante Micaela era su comunión diaria. Las mortificaciones que hacía y el haber encontrado un santo director espiritual. Mientras por las tardes y noches tenía que estar en labores mundanas de la diplomacia, por las mañanas estaba visitando a los pobres, enfermos e iglesias necesitadas, dejando en todas partes copiosas limosnas. Su familia era muy adinerada. Al volver a España la invitaron en Burgos a una reunión en casa del cónsul. Allí la esperaba el señor arzobispo para pedirle que hiciera, de mediadora, frente a unas monjitas que, engañadas por una jansenista, son los herejes, que dicen que quien no es santo no puede recibir ningún sacramento, se habían revelado contra el arzobispo. Micaela, aprovechando su admirable simpatía que le hacía ganarse a la gente, se fue al convento y obtuvo que las religiosas hicieran unos días de ejercicios espirituales. Y al final de esos retiros, las monjitas, presididas por nuestra santa, hicieron la paz con el señor arzobispo. Estuvo involucrada en muchas incomprensiones, en encuentros providenciales, conflictos por lo alto. Le llega un director espiritual demasiado rígido que le prohíbe hacer caso a los mensajes interiores de Dios. Es difamada y calumniada. El 6 de enero de 1859, con siete compañeras, funda la comunidad de las Hermanas Adoratrices.